La diosa sin discusión ¿Cómo te va Rocío Guirao Díaz? ¿Cómo estás? Hola Catalina, ¿cómo estás? Bueno, las cosas que recibe tu marido y que vos publicaste son de no creer No se puede creer, ¿viste? El nivel de guarangada, te digo, yo no puedo creer Y aparte, bueno, me encantó tu sentido del humor, ¿no? Compararlo con Neruda Sí, no, no, muy fuerte La verdad es que cuando Nico me empezó a mostrar los mensajes Porque de verdad que no podemos parar de reírnos entre nosotros Me dije, por favor, capturá la pantalla y mándamelo Porque dice que compartirlo, no podemos estar riéndolo nosotros dos solos No Por lo menos se lo comparto a mis amigas Claro Y claro, cuando vi el efecto que tenían mis amigas, dije, no, yo lo publico, ya fue ¿Y cuál fue? Bueno, intento borrar el nombre de los protagonistas como para no exponerlas tanto Pero la verdad que me pareció divertido compartirlo Sí, ¿te pareció divertido o realmente te pareció un poquito como pasado de rosca? No, es que es tan desubicado que ya pasa a ser divertido Claro, claro, claro Porque realmente vos no puedes creer que una mujer escriba esa guarangada No, hacen directamente propuestas infernales hacia tu marido Y además, como tu marido todo el mundo tiene ese apellido que es paladín Y que todo el mundo sabe que hace fiambres, embutidos Hacen referencia a su profesión y a sus atributos sexuales Para decirlo fino Es tremendo Ahora, vos te imaginabas cuando decidiste ir al bailando con tu marido ¿Te imaginabas que iba a provocar este tipo de reacción? De que tu marido se iba a transformar, vos sos una diosa indiscutida Y él se iba a transformar en un dios? Sí, a ver, yo sabía que al exponerlo y sabiendo que es un bombón Solo exponía, bueno, a que sucedieron estas cosas y cosas peores también, ¿viste? Claro ¿Qué serían cosas peores? Perdón No, qué sé yo, se te puede tirar a alguien, a mí Directamente, claro O en la calle a alguien decirle algo, ¿viste? Vos nunca sabés el límite del otro Entonces, yo sabía que nos exponíamos como matrimonio A que tanto a mí como a él O sea, a mí también me llegan barbaridades, ¿viste? Entonces es como, bueno Cuando vuelves a estar en la piel la gente se vuelve a acordar Sí Sobre todo para alguien que nunca estuvo Es como alguien nuevo Y bueno, sabíamos que nos exponíamos a que esto pudiera suceder Pero bueno, preferimos tomármelo con humor Seguro Vos, la decisión que tomaron de estar juntos ¿Por qué razón fue? ¿Por qué eres un amoroso que además dice Mi mujer podría haber elegido un bailarín y lucirse mucho más? Y me eligió a mí Es que yo ya lo hice, ¿entendés? Claro Yo tuve seis o tres años el certamen Seguro En 2009 y en 2011 Y yo seguí hasta la final con un bailarín Y no gané Y qué sé yo, como que yo ya sentí que ya me lucí con un bailarín Ya está Ya me queda en mi ego Un lugar donde no, ya me quiero mostrar Y si la verdad espléndia No, la verdad es que prefiero, nada No lucirme tanto Bajarme un poco a la categoría de él de no bailarín Sí Pero bueno, estar con mi marido mostrando otra cosa Está bueno Sí ¿Qué le hace a la pareja? Como que el otro ya lo había hecho, ¿entendés? Entiendo Ahora, ¿qué le hace a la pareja esta experiencia? Aparte de divertirse Aparte de divertirse ¿También no se notiza? Bueno, a ver Nosotros no teníamos tantas horas para compartir juntos Porque la verdad es que cuando Nico llega de trabajar Llega medio tarde Sí Y yo ya estoy en la etapa de que los estoy bañando a los chicos Y les estoy dando de comer Y próximos a que todos se queden dormidos Entonces es un momento de compartir Donde siempre estamos con los chicos en el medio Claro Y ahora es como que nos volvimos a encontrar en un lugar Tres horas todo el día Sí Donde estamos como novios, viste, como pareja Viene bien Y está buenísimo porque no teníamos ese espacio Así que la verdad que para nosotros fue positivo Está muy bien Ahora, estas cosas del peligro Me imagino que vos antes de participar en el bailando Con la pinta que tiene tu marido Te habrá pasado ir a una fiesta Y darte cuenta de que hay alguna mujer que se le está insinuando ¿Vos cómo reaccionabas? No, a ver, no siempre que sean miradas No, a mí no me... No pasa nada No, soy una mujer celosa, ¿entendés? Es que no, si la están mirando Siempre que sea así como, bueno, nada de chusma O bueno, una que se le fueron los ojos No, no me molesta ¿Nunca te pasó otra cosa? No ¿De tener que frenar a alguien y decirle Momentito, acá estoy yo? No, la verdad que no No, la verdad que no ¿Y ahora tampoco? Tampoco Bueno, menos mal No pasa de los mensajes que... Nada, lo que generó es que le escriba a Guarangada Cuidado, cuidado que se te va la voz, Rocío Porque ahora la Guarangada como que tomó forma Y atrás de la Guarangada viene Y publicamos en la sección de Rocío Entonces digo, bueno... Claro, ya está, ahora quieren fama Ahora quieren fama, tal cual No se puede creer Ahora, ¿vos imaginabas que las argentinas y los argentinos Podían llegar a ser tan zafados? No Eso es un descubrimiento No, me sorprende igual mucho de las mujeres, eh Más de las mujeres Y yo he tenido mi época adolescente Y he sido bastante terrible Pero no se me ocurría nunca decirme algo así a alguien, no sé ¿Qué era lo más terrible? A ver, ¿qué era lo más terrible que hiciste? No, no, ¿qué te quiero decir? Que a mí alguien me gustaba por ahí cuando yo era más adolescente Y yo me animaba a encarar Viste, cuando tenía, fíjate, 18 años O sea, ¿pero qué significaba encarar? Nada No, bueno, con la mirada Como que insinúa O te vas acercando Pero de ahí a decir La guarangada que están diciendo La memoria de vergüenza es solo pensarlo Y de nuevo ahora como que se animan Viste, también Esa cosa de la animación De la red social Permite que una, bueno, evidentemente Libere Que libere todo Que libere absolutamente todo Igual, de todas maneras, te voy a decir La gente se le cae la mandíbula solo con verte a vos Madre de tres hijos con ese cuerpo escultural ¿Qué hiciste? ¿Un pacto con el diablo? A ver, contame No, no, muchísimo esfuerzo Muchísimo esfuerzo ¿Qué significa muchísimo esfuerzo? Eso no es naturaleza nomás No es naturaleza Contame para que la gente sepa Que no te envidia No, yo como re sano Re sano Tengo el ajetreo de tener dos niños Ya en primaria Y un bebé todo el tiempo Como un koala encima Y encima de eso Hoy en día estoy bailando tres horas por día Entonces Nada, la verdad que O sea, flaca me mantengo Porque estoy teniendo una actividad heroica Que es una cantidad terrible Pero vos ya llegaste al bailando divina Bueno Antes ¿Cómo es esto? Fue cuidarme con las comillas Y entrenar Una hora por día Todos los días de mi vida Y entreno ¿Qué haces? Yo hago A mí me gusta hacer aparatos Yo voy a gimnasio Y me gusta levantar peso Está bien Eso es lo que a mí me resulta Digamos Y eso es lo que te mantiene como No, no, me imagino Porque se me pregunta ¿Pero vos qué haces? Y yo le digo No, no, no pregunte Vos pregúntale a un personal Porque Claro Es lo que me funciona a mí Después cada cuerpo, viste Es como Es muy individual Pero digamos que vos Como una espartana Vas todos los días una hora Sí ¿Incluido sábado y domingo? No, pero sábado y domingo Salgo andar en rollers O genero igual alguna actividad Alguna actividad O sea, algo haces Algo haces Sí, sí No, no Sí, sí Tengo que hacer algo Porque es lo que me da Digamos El permiso De poder comer libremente Y alimentarme sanamente Está bien Y darme algunos lujos ¿Cuál es tu lujo? A ver, decime Miriam No me digas eso Por favor Redulcera Redulcera ¿Y cuál es el lujo? Comer chocolate Sí, pero hay una torta Una factura Me gustan Claro Los brownies ¿Viste? Yo soy re Pero eso una vez por semana Y dos gramitos Me imagino ¿O no? No, no Yo como bien Yo si no como bien Desaparezco, Catalina Tengo tendencia Somos dos flacos En mi familia Segura Mi papá Mi mamá Y tenemos como Como nada Somos dos flacos Entonces yo para mantenerme bien Tengo que comer bien Está muy bien ¿Y Nicolás qué hace? Bueno, Nicolás no tiene tendencia A adelgazar Por lo contrario Ese tiene que recuidar Porque tiene tendencia Al flotador ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Entrena un montón Él encima de sus tres horas de baile Y después se va al gimnasio Una hora más No sé Te juro un esfuerzo terrible ¿Y cuando no? ¿Antes de bailar ¿Qué hacía? ¿Cuatro horas de gimnasio? Gimnasio No, no, no Una hora Y mucho, mucho cuidado Con las harinas Con las gaseosas Dígame la verdad Con una mano en el corazón Si a tu marido Le aparecen flotadores En la cintura ¿Vos lo perdonás? Sí, los ha tenido ¿Me embarazo? ¿O te embarazo a él conmigo? Siempre dice lo mismo Ah, no me digas ¿Me embarazo con vos? Sí, siempre ganas Seis, siete kilos conmigo No me digas Eso es maravilloso Bueno, por lo menos Una compañía, digamos Claro, me hace la guante Porque si no me la pasaba Tragando sola Comiendo sola Es horrible Está muy bien Bueno, hablamos de las barangadas Hablamos de cómo se cuidan Pero en el certamen Con el jurado ¿Qué es lo que pasa Con la pareja de ustedes? Bueno, creo que Creo que gustamos Y que la verdad Que recibimos comentarios Re contra Positivos Tanto el jurado Como, bueno De la gente Del público Y la verdad Que, nada Yo no paro De recibir mensajes de amor Y que la gente Está copada Con nuestra pareja Sí, pero por ejemplo Hubo un comentario Que decía Lo queremos mucho A Nico Trae la picada Todo muy lindo Pero no mueve la cintura Y bueno Va a aprender ¿Vos pensás que eres empresario? Nunca en su vida Bailó más Sin un boliche O en un casamiento Y es todo nuevo Es re difícil bailar Pero ¿Y cómo está Con la popularidad? Porque, bueno Hasta ahora Era un empresario Un señor privado ¿Cómo está reaccionando Frente a estar En el programa Más visto De la televisión argentina? Él es muy tranquilo Es un ser humano Muy tranquilo Y se toma todo así Así como, qué sé yo Ha atravesado conmigo Mientras yo estaba En el programa Y él veía La repercusión Que yo tenía Y es como que Nada lo saca De su eje ¿Viste? Es una persona Con un temple Muy tranquilo Entonces Nada, nada de eso De que se le suben Los humos a la cabeza No No le pasa eso No le pasa nada Es re perfil bajo Es re perfil bajo Y hoy estábamos Entrasando Y unas chicas Que estaban bailando Al lado En una clase de danza Le pedían un autógrafo Y fotos Y como que todavía ¿Viste? Me dije ¿Qué van a crear Una foto mía? Me dice ¿Viste? Como que no No lo puede creer Siempre fue un hombre fiel ¿Cómo? Siempre fue un hombre fiel Bueno, qué sé yo Conmigo sí Por eso te estoy preguntando Es decir Nunca vos sospechaste nada Ni tampoco le diste a él Motivos para que sospeches Son dos personas Yo igual no busco, Catalina No, para nada No, no Esa frase El que busca encuentra Le tengo como un poco de respeto Entonces yo no busco Está muy bien Porque la verdad Que me gusta vivir tranquila No, no, no Está muy bien Me parece que son como tal Para cuál Te voy a decir He tenido esas relaciones Más tormentosas, pasionales Viste, de tira y aflojes ¿Tuviste? Sí, tuve Tuve Con nombre de varios ¿Puedes saber o no? No, porque yo nunca salí Con gente conocida Ah, claro O sea, que tuviste relaciones tormentosas Y ya sabés que eso no te gusta No Es un lugar donde Yo me he encontrado Con mucha angustia Y con sentimientos horribles Y dije El día que yo tenga que estar Con el papá de mis hijos Quiero estar tranquila ¿Sufriste maltrato también? ¿Sufriste maltrato? No La verdad que no Gracias a Dios no Ajá No, gracias a Dios no Pero si esas relaciones adolescentes De viste Que no te atienden el teléfono Y que te lo atienden Y que te cortan Y que te volvés medio loco Y nada Ni con plantítesis de eso O sea, a mí me da mucha tranquilidad Su manejo Y su obrar Y bueno Creo que es la misma tranquilidad Que lo doy yo a él Seguro Y además De alguna manera Vos cada tanto apareces Pero también Sos muy de guardarte Y estar con él Y salirte del mundo del espectáculo Sí, porque me lo tomo como un trabajo Yo no voy a eventos Yo sé a donde me ven Es porque estoy contratada Entonces Claro Viste Es como que mi vida En realidad es mi familia Eso es un trabajo Y así me lo tomo Y le dedico el tiempo Justo y necesario Como para no restarle tiempo A mis hijos Entiendo Pero vos no soñás Por ejemplo Con hacer una carrera de actriz O tener otro tipo Ni loca Ni loca O sea, vos lo que te interesa Es el bailando O desfiles Es que ni me puedo imaginar Estando 12 horas alejada De mis hijos Soy muy de extrañar Yo soy canceriana Y soy muy de mi hogar Claro Y no me puedo ni imaginar Esas jornadas Que yo escucho Viste que por ahí tienen De 12 horas de grabación No, yo son 4 de la tarde Y quiero estar parada En la puerta del colegio Esperando ver mi la cara Cuando salen del cole Está muy bien Bueno Resumimos Todo lo que charlamos Me encantó Vas a seguir tomándote Con sentido del humor Las guarangadas Que le van a seguir escribiendo Sí, sí Porque ahora la gente Me lo pide Es bueno ¿Cuándo viene la sección? Viste Claro Directamente la sección Y decime Qué expectativas Tenés con el bailando ¿Vas a llegar a la final? ¿Te parece que no? No creo Hay muchos virtuosos Este año Mucha gente que baila muy bien Y que es muy linda de ver Y la verdad que nosotros No entramos en esa categoría Así que nada Lo que dure Lo estamos disfrutando Y cuando se termine Habrá sido toda una experiencia Seguro Y una experiencia Que además Los puso de novio otra vez Que eso es muchísimo también Claro Es un montón Después de mis filas Ya llevamos 10 años juntos Es un montón Es muy lindo Es muy lindo Y en eso se les ve la alegría A los dos Sí, tal cual Rocío Te felicito Estás pasando por un momento Muy lindo Y aparte Lo más lindo de todo Es que lo podés disfrutar Exactamente Podés disfrutarlo Así que un abrazo enorme Y un saludo para tu marido Que se reveló Como tu digno compañero Bueno Gracias Mucha suerte Beso enorme